En el abastinón, así soñado de orgullo, no tienes que morir Y hoy tú, te terminó, no volverás a desplazar Mi corazón, la nueva manera, que te perdonan por mi traición Mi corazón, tiene paz, que quise un miedo Mi corazón, la nueva manera, que te perdonan por mi traición Mi corazón, la nueva manera, que te perdonan por mi traición